Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo juego de Roblox con Rogel ¿Ya? Y vamos a jugar a Pac-Block, ¿sabes que si? Si Pues no, vamos a empezar Vale Ehhh, ya Yo creo que sabe como sabe esta canción te ojo Bueno, ay no, no puedo saltar Dale, vamos a cerrar la Young Brown ¿Qué? Igual no me deja Venga, ¿puedo unirme? Solo te una Bueno, pues nada chicos, ¿cómo voy a tener que esperar? Ah no, mira ya se acabó Mira, me quedo con una moneda Bueno, yo quiero que esto No, 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 no Ay chicos, si aquí abajo pone quien es Pac-Man evidentemente Bien Soy yo Soy Pac-Man chavales Pero vamos a salir, Rocío ¿De qué te invitará para el ordenador si yo pudo verte? Hola Rocío, me voy adiós Si, pero si sabes donde yo estoy y puedes subir Ah, puedo alejar la vista Joder, me cago en la Mohammed, tío, me cago en sus muertos Bueno, lo cierto todavía no sale verdad ¿Dónde estáis? Ah, vale, si que estáis allí Que no puedo salir, jaja No mierda, casi va a coger la maldita bola Me cago en la Mohammed Me las vas a enterar, vas a enterarlas Te estamos dando fuego esta vez Teo, 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 teo Teo, 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 teo y teo pa' atrás, pa' acá Hola ¡Ah, me comí a Rocio! así puedo comer bola a mí no me puedes comer ahora ¿y por qué no? porque estoy dentro ya gracias pues ¡mea! ¡corre, corre, corre! ¡Hola! ¡Mierda, me he quedado! ¡Ah, no! Sí, 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 ahí me he quedado una ¡Ufitas! ¡Qué veo, arros! ¡Oye, eso son trampas! ¡Madelina Guari! ¡No está aceptada! ¡Mierda, me ha cogido! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Me cago en vuestras, mira! Bueno, la leche ¡Mierda, mira, rofía! Te has quitado la bolsa, ¿no? La bolsa de papel que tenía ¡Mierda! 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 ahi se va a poner una ola que se aposte que se aposte si no eres papi hola les hola no puedes salir todavia uno de los que esta por aqui miralo ALA no se ha olvidado en todo ese mundo se va a poner una ola de poder se aposte ahi se ha dejado ahi si ahora donde esta donde esta esta ahi esta ahi esta ahi estamos aquí todos los pantalmas ole muy bien van a van a banana y locio todavia no ha salido no si si te ha salido va vale vale locio ya ha salido perfecto esta pacman pacman tiene que estar por aqui entonces esta por aqui le escucho le escucho esta por aqui cerca te ente ca por ti mira que esta por aqui esa está y una que la has visto la pistola la pistola la pistola la pistola esta por ahi esta por ahi esta por ahi esta por ahi no 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 me ha comido pero me ha ahora voy a por ahi que pues mira ¡Hala! ¡Ey! ¡Hemos ganado! Voy a ver si me puedo comprar algo más Ay por cierto, sabes que te puedes cambiar el color del Pac-Man pero tienes que tener el Game Pass ¿Y que es el Game Pass? Pues es una cosa que tienes que pagar con Robux Es que no lo puedo cambiar No va a ver como me queda esto Pero puedo cambiar ¡Ole que chulo mira! Parezco un bandido ángel ¿Tú sabes que no puedes cambiar sin Robux? Ahí está ¡Ay pero! ¡Oh! No No, tú no eres Pac-Man que no me di cuenta Yo creo que luego me toca el de un cactus No, ya te lo hago con las f***** bolas ¡Ahhh! No te voy a caer Es muy fácil cuando estés en azul Vete por las líneas amarillas o sea blancas Y cuando estés en blanco o en el color que es este Vete por las otras líneas No, ya te vayas No, ya te vayas La has caído, la has caído ¿Por qué? Porque estaba por aquí Se sabe Bolas, 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 bolas Está por aquí, está por aquí Está aquí, está aquí ¡Apuduuu! Alguien ha cogido Ah, lo ha cogido Se va por ahí Se va por ahí Se va por aquí Venga, venga, venga Se ha comido eso Hola, Rocío Hola Hola de nuevo Míralo, 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 míralo Míralo, comételo No puedo Míralo, he perdido No, 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 no No, no, no Míralo Toma ya Bien Ay, Dios mío Hola Mohamed ¿Cómo estás? En el cual no puedo pasar No, 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 no hay No, 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 no hay ¿La has visto? No, no Era una compañera que... ¡Hombre! ¡Qué pasa! Batman ole muy bien ¿Quién es Sadiebu? Sadiebu ¿Quieres ahora? Creo que seas tú Yo quiero ser yo ¿Cómo? Que yo quiero ser Bachman Sí Bueno, sí Ah, aquí No eres tú ¡Olé, mundo te dulce! Mirad, mirad Esto va a coger una Viene, 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 viene ¡Eh, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Te comí, sí! ¡Eh! ¡Muy bien, Rocío! Sí A ver, si yo tengo... ¡Dosteo! ¡Me como en la leche! Hola CPU Hay que pensar que siempre vas a ir por detrás No! ¡No, no, no! Uy, no! O sea, tira un evento de esta cosa No, no, no Te escuchas el tirán Toma ya Tened en cuenta que... Eso, nosotros dos Tened en cuenta que es Bachman Estar de por detrás O sea, me voy a por detrás Míralo, 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 míralo. Toma. Muy bien. A ver, una partida más y si no te toca pues despido prácticamente porque si no... ¿Estamos nosotros tú? O sea que sí que te va a tocar. ¿O a mí o a ti? A ti. Ah, no. Le... Ah, no. Ahora apareció otro. No. Yo creo que te toca a ti. A Rocío. A Rocío. A Rocío. A Rocío. A Rocío. A Rocío, a Rocío, a Rocío. ¡Sí! ¡Te he tocado! ¡Sí! ¿Sabes que te puedes cambiar el color sin pagar los bús? Sí, ¿cómo no? A Rocío. ¡Eh, eh, eh! Te he visto. Te he visto esto por ahí. Te he visto esto por ahí. Te he visto, te he visto, te he visto. Ven aquí. ¿Dónde está? Te he visto esto por aquí. Te he visto esto por aquí. Mmm. ¡Pues mío! Bueno, buscándalos, tío. Vamos, venga, ya te digo. Bueno, me voy a suponir que te voy a dar una... Una... Un castañazo con la fábrica de las castañas. ¿Qué te escucho? Te escucho con más bonitas. ¡Paca, paca, paca! ¿Qué te escucho? Rápidos, rápidos, rápidos. ¡No! No, 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 no. Tenía que estar por aquí, tenía que estar por aquí. Tengo que comerme, a ti, no. Te digo ya. ¡Hola! ¡No, me está vuelto a darte! ¡No, me está vuelto a darte! ¡No, me está vuelto! Ay, mira. ¿Cómo he vuelto a entrar a la cárcel? ¿Ya? ¿Cómo se, cómo se... ¿Cómo se... Se ha vuelto a irme un en... No, yo lo que sé. ¡Corre! 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 Queda aquí una bola esta de comerme Creo que te he visto vos, escúchame, ¿o te he visto? No sé, ¿es tu loco o es que te he visto? No sé La cabeza No, es que sinceramente yo no he visto dónde ha salido eso de 200 ¡Corre! 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 Te tienes que estar por alguna parte, es que te escucho como el bonita ¡Corre! ¡Lo tienes! 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 Eh, me están trolleando ¿Por qué? No, porque me estoy comiendo las vallas ¡Me dice que no! ¡Que no! Atómacu Na Pru Book Ya escuché, te escuché, te escuché Hay que ir atrás para que… Corre que no puedes… No, 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 no… Estoy rodeada, estoy rodeada, estoy rodeada, estoy rodeada, estoy rodeada me vamos a parar prácticamente Un momento, tomate mirando una cuestión. El erotío para por favor. Comenme, comenme, comenquita. Me comió. Bueno chicos, no os olvidéis de los pasos para ganaros. Un saludo prácticamente es dejarme una pregunta o en la sección de comentarios o en Instagram. Prácticamente porque estaréis viendo una historia con una jugadora niña a leer o un video. Bueno pero... Bueno Luvincha, buenas horas, sonido. Bueno, pues hola compañero. Hola. Hola. Hola CPU. Está comido. Bueno chicos, nos vemos. Adiós. Adiós.